Instalar la infraestructura, que es la red, con columnas y antenas, es lo más caro de una empresa de telefonía. Y esos costos, Clarín los quiere socializar. Los costos los quiere socializar y las ganancias las quiere privatizar. Supongamos que hubo buena fe y no se dieron cuenta, en que seamos generosos. Bueno, acá, visto la protesta que hay, el rezongo de la comunidad, de las empresas de carácter social, como son las cooperativas, bueno, habría que dar marcha atrás y se arregla esto. Recién estaba escuchando al viceintendente de Santa Rosa decir que la cooperativa es una empresa más. Yo he escuchado disparates. Yo siempre digo, no hay que atribuir a malicia lo que se puede explicar por estupidez. Pero es una cosa o la otra, lo que este señor dice. La cooperativa es una empresa social donde los dueños son los vecinos. Si a él le parece que una empresa social, solidaria, como la cooperativa que está compuesta por los vecinos, es igual que Clarín, me parece que está en un lugar inadecuado y ocupando un puesto que no le corresponde. Es un disparate que alguien del radicalismo, que tiene una tradición ideológica de casi un siglo, que alguien de ese partido diga algo así, es insólito, solo puede ser producto de una mente obtusa. Yo he hablado con algunos concejales en forma privada, que me llaman, nos encontramos, la mayor parte nos encontramos y están dispuestos a dar marcha atrás. En algunos casos solicitan disculpas porque no alcanzaron a ver la profundidad de las decisiones que tomaban. Bueno, seamos amables, consideremos que así fue y demos al municipio, al intendente y a los concejales, creo que al vice intendente ya no tiene retorno, por eso no lo nombro, pero sí demos la oportunidad de que se corrijan, porque bueno, errar es humano y yo supongo que ahora que ven las consecuencias, que ven de dónde vino, porque está claro que aquí hubo una presión del grupo Clarín para que esto saliera y saliera rápido, porque a medida que se dilatara la comunidad iba a reaccionar y de hecho es lo que está pasando. Bueno, ahora ya no pudieron hacerlo rápido. Muy bien, hagamos las cosas como corresponde, consensuemos esto. No quiero que nos vayamos de esta entrevista sin aclarar algo. El vice intendente dijo que ellos querían poner LED y que la cooperativa se oponía porque la LED ahorra energía y nosotros vendemos energía o algo así. Bueno, eso es cuanto menos una canallada, no se corresponde con las relaciones que tenemos y queremos tener con el municipio. Siempre el municipio y la cooperativa tienen el mismo universo de personas, la misma cantidad de problemas y el tipo de problemas. Nosotros, municipio y cooperativa, tenemos que mejorar la calidad de los vecinos, pero también hay que mejorar la calidad de los dirigentes, porque realmente ese vice intendente lo sacaron de alguna caverna de la prehistoria. El municipio y la cooperativa siempre hemos trabajado y tenemos que seguir trabajando en consumo, tenemos que seguir mejorando la calidad de vida. Las lámparas LED son buenas, iluminan mejor, ahorran mucha energía, le ahorran costo a los vecinos, por lo tanto sería absurdo que la cooperativa no estuviéramos a favor de las lámparas LED.